Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaron 334 viajes durante el sexenio pasado, con un cargo al erario de más de 9 millones de pesos, divididos en 5.5 millones de pesos en vuelos y 2.5 millones en hospedajes. La magistrada que más voló entre 2012 y 2018 fue Margarita Luna Ramos, pues lo hizo 120 veces y sus boletos más caros fueron a Atenas, 197.989 pesos, Amsterdam París, 164.843 pesos y Roma, 146.024 pesos. La magistrada erogó 2.022.000 pesos en vuelos más 734.000 pesos en hospedaje. Vía transparencia, el portal MX obtuvo la información y destaca que el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue el más austero, pues en los mismos seis años viajó con cargos a las arcas públicas solamente en tres ocasiones, Guadalajara, Mérida y San José, Costa Rica.